Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Descaro absoluto. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado indignada al ser preguntada por la subida del sueldo de los miembros del gobierno, incluidos los ministros y el propio presidente Pedro Sánchez. Susana Gris o entrevistó a la ministra en Espejo Público, y protagonizó un encontronazo por la actitud de la titular de Transporte, que no solo le parecía bien el subirse el sueldo en plena crisis sino que aseguraba que era erróneo que se subirán el sueldo en un 4%. De acuerdo a la versión de Sánchez, el aumento del que se beneficiarán los altos cargos del ejecutivo es igual al de los demás funcionarios, pese a que perciben mucho más dinero del que percibe un policía o un médico. En el caso de la ministra de Transporte su sueldo actual es de 74.858,16 euros anuales. La subida del sueldo de los altos cargos, de los políticos, es exactamente la misma que la del resto de los funcionarios, un 2,5%. Por tanto demos una información correcta, porque esos son los datos. La subida de los sueldos de los altos cargos, y los políticos es exactamente la misma que el resto de los funcionarios, ha asegurado la socialista sin ocultar su molestia. Ante este caradurismo, Griso le ha preguntado si consideraba que subirse el salario en estos momentos de crisis, mientras llaman apretarse el cinturón al resto de ciudadanos, es adecuado. ¿Usted entiende que el gobierno se suba el sueldo un 4% en este momento, cuando la media de los convenios en el sector privado apenas llega al 2,6%? ¿Cree que ese es el mensaje que hay que enviar a la sociedad en un momento como el actual? Ante las excusas de Sánchez que solo logra decir que no es cierto que se subirá en el salario en un 4%, sino que será la misma subida que el resto de los empleados públicos. La presentadora señala que hay algo que le baila, porque la información difundida es que los altos funcionarios aumentaran su salario en 4 puntos. En el plató, detallaron que si bien es cierto que la subida de los envolumentos de los altos cargos públicos es en principio de un 2,5% al igual que todos los funcionarios los diputados. Ministros y el presidente se benefician de una cláusula de compensación que aporta un 1,5% adicional al final de este año. El equipo señala como ejemplo el salario del presidente de gobierno que va a ser de 90.000 euros, que representa una subida del 4% respecto al año anterior. En cualquier caso, comendrá conmigo que en un momento en que se pide esfuerzos al sector privado, cuesta entender que haya tenido tanta prisa por aprobar ese 2,5%, ¿no? Ya ha atizado. La ministra al verse expuesta ha intentado tirar balones fuera al asegurar que la subida ha sido pactada con sindicatos, y que marque una agenda de crecimiento para el país. Al tiempo que ha vuelto a insistir en que el salario de los políticos, de los altos cargos, va a subir lo mismo que el resto de funcionarios. Por lo tanto, insisto que esa información es errónea, y nos quedamos con ese dato del 2,5%. Sin embargo, Griso volvió a desmontar el relato de la ministra, 2,5 más ese 1,5 de compensación, con lo cual estamos en un 4. Pero bueno, no vamos a seguir debatiendo sobre este asunto. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.